Mi nombre es Kenio Maldonado, suscríbanse en el canal de mi amigo Vicente Martínez Maldonado, suscríbete al canal de mi amigo Vicente Martínez Maldonado, suscríbete al canal de mi amigo Vicente Martínez Maldonado, suscríbete al canal de mi amigo Vicente Martínez ¡Gracias por ver! 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 Pero no regresen nunca Sustentamos el recuerdo Si algún día te extrañaras, mi cariño Si yo lo ponte en tu libro hasta el recuerdo